Ha llegado el evento de San Valentín en New Club Penguin, al momento de entrar en cualquier servidor, veremos que saldrá Dot felicitándonos por el día de San Valentín, además de explicándonos un poco la dinámica de este mini evento, que explicaré después. Seguido de una breve explicación del rastreador del amor, que también explicaré en unos minutos. Lo primero que debemos saber es, que nuestro rastreador del amor se encuentra justamente en la esquina superior derecha. Al momento de abrir este icono, podemos ver la siguiente interfaz. Lo primero es explicar lo del rastreador del amor. Simplemente tú pones el nombre de alguien especial para ti en el juego y te mostrará el porcentaje de probabilidad de amor. En este caso, tuve que usar una cuenta mía. Como podrás ver, también hay un contador de corazones. Los cuales, si llegan a una cierta cantidad, se irán desbloqueando premios. Para poder conseguir corazones, tienes que tener tu casco de minero. Si no lo tienes, ve a la mina, justo a esta zona aquí, y reclama tu casco de minero. Los lugares donde puedes conseguir corazones son, muelle, plaza y bahía. También puedes encontrar premios gratis escondidos por la isla. El primero lo puedes encontrar en el bosque, siendo este el casco alado de Cupido. Y el segundo se encuentra en el estanque, siendo este la corbata blanca. Por último exploremos las salas de este evento. Como dato, la decoración de la pizzería es completamente nueva. Sin más esto sería todo el contenido del evento. Espero que les sea de ayuda. Yo soy Ace, adiós.